En 24 Morelos siempre te vamos a invitar a consumir local, apoyar a quienes más lo necesitan e impulsar la economía de las familias morelenses. Si en este día de muertos visitas el Panteón de la Paz, ubicado al sur de Cuernavaca, échales una mano a las y los comerciantes de la zona. Ellos esperan grandes cambios en fechas como esta. Bueno, empiezo desde las 8 de la mañana, 8 de la mañana hasta que termine. Esperamos terminar temprano, 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero aquí estamos. ¿A cómo es la bolsita? 20 pesitos. ¿20 pesitos? Sí. ¿Trae tres chubos bien servidos? Sí, 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 con ganchera. Con ganchera, sí, claro. Espera mucho visitante, esperemos en Dios que entre mucho visitante, para que nos favorezca en nuestro negocio. No nada más a mí, sino a todos los que estamos aquí. ¿Qué puedo decir más? Que es una temporada muy bonita, que nos han dejado nuestros antepasados y que seguimos año con año. Y que no perdamos todo esto, seguir adelante. Seguir con todo esto porque son nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Aquí preparamos a las 8 o las 9, como nos vamos a preparar para que empiecen a entrar los clientes y ya se santa con un gatito, un esquite. ¿A qué? ¿A qué hora comienza? ¿A las 10 ya? Sí. Sí. Ah, pues, esquites, hervidos, asados, sí. Ah, pues, que haya muchas ventas, que venga toda la gente, porque ya no venía por la pandemia y por el accidente que hubo aquí, del derrumbe. Ok. Y aquí los esperamos. Ah, pues, aquí tenemos rica pancita, guisados, quesadillas, sopes, tortas. Ok. Aquí los invitamos, aquí los esperamos. Los domingos tenemos pancita. Entre semana hay ricos guisados de diferentes, carnita de puerco, pollo, pollo en adobo, en mole verde, en mole rojo. Cuando gusten, aquí los esperamos, ¿eh? Elio Flores, Alan Mavama y Rodrigo Farrera, 24 Morelos.